saludo mi gente hoy les presento esta máquina de agua miren agua en una máquina moderna de agua de diferentes sabores mire hay de uribura hay de pepino de limón hay de naranja y de uva como ustedes quieran de naranja de granada hay entonces les voy a enseñar cómo se usa o no uno presiona y presiona un ejemplo yo voy a presionar ese mire como cae el agua de una vez entonces le doy a la de limón y también así se usa esta máquina para lo que no saben pues nada le hice este vídeo para que ustedes ven esta máquina sepan usarla que la pasen bien y nos vemos en otro vídeo bye señores